de los tríos y cantando sus canciones y llevando serenatas cantando la música de los tríos y felicito al club oficilista, a su director y a su junta de directores por este reconocimiento que le hacen a nuestros tríos, especialmente en la época que estamos viviendo, que la música nuestra está sufriendo los estragos de otros géneros, otros géneros que no los quiero mencionar en este momento, pero que han opacado de alguna forma esa música tan genuina, tan sincera y tan buena que es la música puertorriqueña que todos conocemos aquí. Puerto Rico es un país que necesita gente como ustedes, gente que apoya a sus artistas, gente que apoya a su música y gente que apoya a su arte, pero más que nada gente que se preocupe por educar a nuestra juventud y nuestra juventud es la única, la única esperanza que tenemos. Y les ruego a todos ustedes que sigan cultivando y ayudando a nuestra juventud, no solamente en la música, sino en todas las artes y en su educación. Porque yo puedo decir que si he logrado llegar y disfrutar de este momento aquí con ustedes, de este reconocimiento, es porque hubo personas en un momento dado que se preocuparon con lo que yo lo hiciera. Y si continuamos haciendo eso, yo creo que es el mejor, la mejor contribución y el mejor legado que le podemos dejar a nuestro pueblo. Así que, gracias. Gracias de nuevo a la Junta de Directores del Club Oficialista. Les voy a decir algo. Yo, los primeros bailes que toqué, los toqué con la orquesta, el combo tropicana, cuando el Club Oficialista quedaba allá al frente del Parque de los Próceres. Recuerdan, recuerdan ese sitio, en la calle Rura. Y llegué a tocar bailes en este club. Y yo recuerdo, para decirle más, la última vez que yo entré a esta sede, a este recinto, hace muchos años, imagínense, hace más de 40 años, fue a tocar un baile. Y, si usted no había nacido, yo tenía como 5 años. Y yo recuerdo, y yo recuerdo que, fíjense lo que nos pasó esa noche, una de las notas muy curiosas. Los músicos tenemos la mala costumbre de cuando salimos de tocar, sea un concierto, sea un baile, lo que sea, nos quedamos hablando, afuera, y hablando y hablando. Y cuando salimos, el portón estaba secado. Y no había nadie. Y era como las 3, las 3 y media, las 4 de la mañana. Y el portón del frente estaba cerrado con un candado así de grande. Y nunca había olvidado que le decían, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar aquí hasta la mañana por la mañana que pasará por aquí? No había el celular, ¿eh? Para llamar a nadie. Y le fue lo que uno de los del grupo, dijo, yo sé abrir estos candados, y hizo así, y sacó. Cogió un gancho de ropa, lo dobló, ¡pum! Y abrió aquel candado que costaba más de 50 dólares en aquella época. Y logramos salir. Y ese fue, recuerdo, ese último baile que nosotros tocamos aquí, en el Club Oficilista. Y nos pasó eso esa noche aquí en Mayagüel. Y eso es parte, yo llegando aquí esta noche, que me da vergüenza decir, nos estamos quedando aquí en el hotel aquí al lado y nos perdimos. Imagínense, imagínense qué sanjuanero ya yo soy. Que me pierdo en mi propio pueblo. Pero nada, llegué, llegué bien. Y más que nada, llegué y estoy feliz porque llegué. Porque ustedes me han hecho a mí y a mi familia, a una persona muy feliz de esta noche. Un saludo, un abrazo. Un abrazo fraternal a todos ustedes. Y por favor, no, no se sienta mal si me dices, José Luis, no te acuerdas de mí, yo te llevo contigo en las aires. Los años nos han cambiado. Y estamos un poquito más llenitos, con un poquito de pelos, un poquito más, un poquito más blanquito, mirá. Un poquito más la piel, un poquito más suelta. Así que por favor, no se los ejemplos conmigo y digan que no es este hombre, que músico más parado ese. No, al contrario. Dígame quién es usted, dime, yo soy fulano de tal. Y yo con mucha alegría, lo voy a recordar, porque recuerden que cuando a mí me enviaron a estudiar ese conservatorio en 1963, yo también tenía 27 de cintura. Aunque tengamos ahora, no voy a decir cuánto. Así que un saludo cordial para todos ustedes y disfruten de la noche y muchas gracias.